Debí haberte encontrado 10 años antes o 10 años después, pero llegaste a tiempo. Te conocí a tiempo, el tiempo de encontrarte, para saber que existías, para llenar mis ojos y mi boca de tu sabor, para encontrarnos en el mismo tiempo y espacio, para disfrutarte y que me disfrutes, para tocarte y que me toques, para que supieras que yo estaba, para que me tomaras y que me dejaras tomarte a ti. No fuiste ni antes ni después, fuiste a tiempo, a tiempo para que me enamorara de ti.